Los invitados del día. Ocho de la mañana, treinta y nueve minutos. A esta hora, nuestros invitados son los presentadores del programa Aprendiendo a Hablar de Biblia. Paula Andrea López Espinosa, que es licenciada en pedagogía, y Mauricio Aguirre Rodríguez, que es licenciado en música. Aprendiendo Biblia sin religión. Paula, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Mauricio, buenos días. Buenos días, Germán, y a la mesa de trabajo. ¿Cómo aprender Biblia sin religión? ¿Cómo aprender? Bueno, lo primero es poder entender que el libro no está suscrito a ninguna religión, que se puede leer como un libro normal, cualquiera, de principio a fin, no en desorden, no abierto por ahí en una hoja cualquiera, al azar, sino que tiene toda una metodología que se puede entender de manera clara, que se puede entender de manera objetiva, y que el libro, aunque lo hayan cogido muchas religiones para, digamos, que basar todo su pensamiento y su doctrina en él, no hace parte como tal de una religión. Conozcamos un poco, Álvaro, antes de continuar con Paula, el perfil de nuestros invitados. Sí, más o menos, pues, Paula Andrea López Espinosa, es licenciada en pedagogía de la Universidad Javeriana, maestría en educación, directora de Logística, Relaciones Públicas, hace parte del grupo programa Aprendiendo Biblia sin Religión, que se emite los miércoles, precisamente hoy, una de la tarde, y está por cumplir años ya la próxima semana, cumple años el 6 de octubre. Que son todos. El sábado. Porque tiene todos esos datos. ¿Qué datos están? No me preocupé un poquito. Nosotros también leemos la Biblia. Así. 6 de octubre. Ahí aparezco yo. Mauricio Aguirre Rodríguez, pues, como lo dije. Medio vieja. Licenciado en música del grupo Aprendiendo Biblia. Ya cumplió años, el 22 de septiembre. Así es, todavía están a tiempo. Ah, sí, hasta el tiempo. Los regalos, sí, sí. Hace ocho días, hace ocho días. Sí, señor, pues, son nuestros invitados a esta hora, Germán. Pues, Paula, contémosle a nuestros oyentes y televidentes el desarrollo de esta jornada que ustedes adelantan permanentemente a través de redes, a través de varios medios radiales. Entre ellos, qué buena, 92.1. Como lo decía Álvaro, pues, todos los miércoles a la una de la tarde ustedes ya nos están acostumbrando, nos tienen acostumbrados ya a adquirir esta pedagogía realmente de aprender Biblia sin religión. Y que, Paula, que siempre, disculpe, la Biblia está relacionada con una doctrina o con una iglesia. ¿Cómo separar eso? ¿Cómo lograr desprender eso? Es que justamente, y me parece muy interesante el término que usa Germán, la pedagogía, porque lo que nosotros hacemos con la corporación es eso, enseñar, ayudar a las personas a que la comprendan y la entiendan, comprendiendo, lógicamente, en la medida que la van estudiando, que no pertenece a ninguna doctrina, que son las diferentes doctrinas que han tomado este libro y la han usado para sus doctrinas, para sus religiones, para sus ritos, pero cuando uno la empieza a comprender y a entender, nos damos cuenta que quien habla ahí es una persona, que quien habla ahí es una persona que dice que es Dios, pero que no tiene nada que ver con ningún tipo de doctrinas. Y dentro de esa pedagogía, ¿cuál es la metodología? Pues la primera es animar a las personas a que la lean, pero a que la lean toda completa, porque nos encontramos en todos los estratos, en todas las profesiones, en todas las personas que no la leen, que simplemente la tienen abierta en un salmo, que algunas personas lo máximo que han hecho es leer salmos o proverbios, porque es lo que más les gusta, pero nunca la han leído completa. Entonces, en ese acercamiento de la pedagogía sobre la Biblia, ya como usted lo dice, es animarlos a que la lean como un texto literario, a que se acerquen a ella. Ese es el primer acercamiento que hacemos, leerla. Sí, y por un lado es, digamos que esa sensibilización, presentar el texto, mostrarles que no está realmente ligada a una religión. Segundo, si hay una profundización, es decir, las personas que quieren estudiar más a fondo, que quieren recibir estudios personalizados, que quieren hacer, por ejemplo, uno de los cursos de extensión, que tenemos en dos universidades de la ciudad de Períra, lo pueden hacer. Y tercero, ya viene un relacionamiento, es decir, la persona, de manera individual, empieza a relacionarse con el texto, qué dice, se enfrenta a lo que dice, y pues ya es decisión de cada uno si se relaciona con el Dios que habla este texto o no lo hace. Pues bueno, aquí hay una serie de cómo las podemos denominar, Paula. Ah, ok, les acabé de dar un brochure. De los acontecimientos históricos de la humanidad. Acontecimientos históricos de la humanidad, exactamente. Hablemos de algunos de ellos, de lo más importante. Mira, ¿qué hicimos con este paralelo? Poder mostrarle a las personas a quienes estamos dando este folleto que el texto bíblico es un texto que cuenta acontecimientos históricos, porque muchas personas creen que la Biblia habla de ciencia ficción, habla de mitología, habla de leyendas, pero que no habla de acontecimientos verídicos. Y eso es lo que queremos mostrar con este folleto que estamos dando justamente en la Feria del Libro, que estamos desde el día de ayer hasta el domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche, es la Feria del Libro Paisaje, Libro y Café. ¿Ahí están con qué? Estamos con el stand de Aprendiendo Biblia, es el stand número 30. El viernes, inclusive, tenemos el lanzamiento de nuestro segundo libro que lo tenemos acá, se llama Leer sin Interpretar. Y de dónde surge ese libro, de los cursos que damos en las universidades. Y lo que hacemos con él es animar a las personas a que la vayan leyendo y en la medida que van leyendo también van comprendiendo cuáles son las herramientas que existen para leer y entender cualquier texto literario. Y como me decía Germán, que hablará de algún acontecimiento que hay acá, entonces, el nacimiento de Jesucristo como Dios hecho hombre. Es un acontecimiento. Es un acontecimiento histórico que en la parte histórica nos muestra que sí es verdad que hay una persona que se llama Jesucristo que nació y que inclusive cambió nuestra historia porque estamos 2018 después de Cristo. Bueno, hablemos de uno o de varios, Álvaro, para que tengas ahí algunos presentes y compartámoslo con nuestros oyentes y televidentes. 1500 años antes de Cristo, en Egipto se emplea el reloj solar y en México se construye una pirámide para medir el tiempo de la sombra proyectada. Exactamente, por ejemplo, ahí les explico un poco. La línea amarilla es la línea de los acontecimientos que habla la Biblia y la línea verde son los acontecimientos de la humanidad que hablan otros textos literarios. Entonces, lo que queremos es mostrar en la medida que se cuenta y se narra el hecho histórico en la Biblia también a nivel de la humanidad que estaba sucediendo en ese momento. Aquí hay otro también bien significativo y son 2500 años antes de Cristo. Los egipcios descubren el papiro y la tinta para escribir edifican las primeras bibliotecas. Así es. Todos esos acontecimientos son importantes porque como el texto no está ajeno a una realidad histórica, digamos que en la medida que la ciencia también se va desarrollando y tú puedes entender la ciencia de la época, ese es el contexto externo del texto bíblico. Entonces, también vas entendiendo muchos acontecimientos internos porque ciertos personajes hablan de lo que hablan, porque en ese momento entienden las cosas de esa manera, pues hoy en día es más fácil por la ciencia en el avance, pero la ciencia de ese momento también es determinante para poder entender qué están diciendo las personas en ese momento, los avances de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en algún apartado dice que se ve como en un espejo como si fuera oscuro. Hoy en día los espejos son totalmente claros para nosotros, pero en ese momento era otro tipo de materiales y así sucesivamente. La historia, los acontecimientos que conocemos no son ajenos a los acontecimientos bíblicos y si tú conoces ambos, puedes tener un contexto completo. Eso hace parte de la pedagogía de aprender Biblia sin religión. Ese mensaje que ustedes llevan, que ustedes quieren transmitir, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, que las personas conozcan al Señor Jesucristo, que conozcan a la persona que habla en ese texto, pero que entiendan que es Dios hecho hombre, pero que es una persona que está viva, que no es una religión, que no es una imagen, que él dice y se atribuye en ese texto que él es Dios hecho hombre y que como hombre murió por la humanidad y que murió por algo específico porque en ese texto dice que todos los seres humanos nacen muertos y sin posibilidad de relacionarse con Dios y que al ser humano nacer muerto es que surgen todas las religiones. O sea, las religiones siempre han existido desde que el ser humano murió y él empieza a contar en ese texto por qué el ser humano muere, por qué él dice que tuvo que morir por el ser humano que en algunas doctrinas llamadas cristianas hablan de que Jesucristo murió por nuestros pecados pero realmente ninguna persona o muy pocas personas se cuestionan cómo es esto de que todo un Dios tuvo que hacerse hombre y además morir en la cruz por mí. Entonces él empieza a contar en ese texto por qué durante el imperio romano por qué tenía que morir en una cruz, qué significa que él haya muerto en una cruz y que haya resucitado y estuviera vivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a estudiar este texto, a leerlo, a comprenderlo, a hacerle exeges, y ser hermenéutica, a mirar la historia que es el objetivo de este folleto es que las personas se den cuenta que es real lo que dice ahí, que es verídico y que se puede contrastar con la historia. Cuando ustedes dicen leer la Biblia sin religión, leer la Biblia, ¿cuál Biblia? Porque hay una Biblia que confunde. Parte de lo que nosotros enseñamos en los programas y de lo que hablamos es entender, primero, por ejemplo, mucho término, entender qué es la palabra Biblia, qué es la palabra religión, de dónde procede, entender, por ejemplo, que no hay muchas Biblias, que es un solo texto, que es patrimonio de la humanidad, es declarado como patrimonio cultural de la humanidad, que si tú coges diferentes traducciones, que sí hay diferentes traducciones, puedes ver que todas hablan de lo mismo y dicen lo mismo, pero que tienen diferentes apellidos, una traducción, un grupo editorial, fueron dos, por ejemplo, dos obispos, entonces es Cipriano y este Casiodoro, que es la Reina Valera, otro apellido de otro editorial es, por ejemplo, de Jerusalén, entonces son un grupo de traductores que son de una parte de Jerusalén y así empiezas a ver muchos. ¿Le cambian algo? No le cambian, no pueden, las palabras del texto bíblico están contadas, están determinadas, son patrimonio, todo aquello que esté cambiado, los libros que encuentren que tenga como base el texto bíblico y que esté cambiado, no le pueden poner la Biblia, le ponen derivaciones, otros nombres, entonces... Entonces decían, le pueden cambiar el sentido con la puntuación, con una coma, con algo, eso ya sería, por eso es tan importante escuchar los programas porque en la medida que tú lees vas contrastando, por ejemplo, dentro de los originales, las diferentes traducciones, pero en sí, el texto bíblico no puede ser cambiado, no puede ser cambiado. Ustedes dicen Biblia sin religión, pero en la Biblia, por ejemplo, dice, en una parte, le dice a Jesucristo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo le edificaré mi iglesia. Es algo muy interesante, nosotros en los cursos, como la Biblia es un texto literario, pues se debe entender dentro de la gramática del lenguaje en el cual está traducido esa Biblia. Y Pedro fue el primer papa de la iglesia católica. Y eso les voy a explicar. Cuando empezamos a leer y a estudiar, nos damos cuenta desde la gramática que se está diciendo en ese versículo, por eso es tan importante que los versículos no pueden sacarse desde su contexto, porque es lo que está diciendo tú eres Pedro y sobre esta, si él estuviera afirmando sobre Pedro, él diría, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero eso como lo hemos sido... Pedro es piedra. Pero Petra, es Petra, en la palabra del nombre es Petra, y él es Petros. Resulta que qué es, Petra es una roca arcillosa que se desmorona y eso es Petros. Y Petra, que es el Señor Jesucristo, es una roca fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a estudiar ese versículo, tenemos que irnos y remontarnos a las palabras originales, en este caso del griego, y poder entender qué es Petros y qué es Petra. En ese momento, qué tipo de roca es. Y algo también muy interesante es cuando uno va a leer el libro que escribió el mismo Pedro, primera y segunda de Pedro, él mismo está diciendo que sobre la roca del Señor Jesucristo es que está firmada la iglesia. Él en ese libro que él escribió, que él es el escritor, él ha podido decir sobre mí está firme la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno empieza a hacerle exégesis y hermenéutica, que son las herramientas de literatura que empleamos nosotros, porque algo muy importante que lo decimos en todos nuestros programas los miércoles, es que nuestro interés no es que crean en nosotros, no es que nos sigan a nosotros, no es que hagan parte de la corporación a la que pertenecemos, sino de que las personas realmente lean ese texto y se puedan encontrar con esto que estamos explicando. Inclusive nosotros hacemos un estudio de qué es Petra, qué es Petros, qué es el nombre de Pedro, el nombre de Pedro es Petros y Petros es una piedra arcillosa que se desmorona y eso es lo que es el carácter de Petro, inclusive vemos que en lo que hablan de Pedro, él era una persona cobarde, como dice la doctora Vilma, María Minas, que se retiraba y le daba temor a algunas cosas, pero entonces ¿qué pasa? él dice, sobre esta Petra, Petra que es él, voy a edificar mi iglesia, entonces en ese juego de palabras, si él hubiera estado diciendo tú eres Petro y sobre ti edificaré mi iglesia, él no dice sobre ti, sobre esta piedra, entonces cuando uno empieza a darse cuenta de esa parte gramatical, se dando cuenta que él no estaba hablando de Pedro, sino de Petra, que hay una, sobre esta piedra que edificaré mi iglesia, pero cuando tú lees el original, que es en griego, hay dos palabras que determinan esa piedra, una es Petros y otra es Petra, o sea, cuando tú lees el griego, el original, entonces ahí no se da cuenta qué significa cada palabra, por eso es tan importante entender que lo que nosotros leemos son traducciones, una traducción al español, porque los originales están en hebreo y griego, ¿y cómo se interpretaría esa parte entonces de Pedro ahí, si no se quería religión, ¿por qué entonces Pedro tomó la posesión de primer papa de la iglesia católica? Permítame un segundito, porque por un lado lo que nosotros promovemos y mira el nombre del título que es leer sin interpretar, es precisamente empezar a entender los sucesos de manera objetiva, entender el texto de manera objetiva, por eso también se sacan los acontecimientos históricos, porque la historia, como lo viendo decía, no es ajena y uno empieza a ver que el texto bíblico, por ejemplo fue finalizado el Nuevo Testamento 100 años después de Cristo o 90, 95 años después de Cristo, las religiones modernas las que conocemos hoy en día son religiones que nacen 400, 500, 600 años después de Cristo y ya desde ahí, desde la historia ya uno puede ver que no hay una relación directa como tal, toda religión, como lo hemos explicado en los programas, por ejemplo religión es una palabra que es religare, es todo lo que el ser humano unir, atar, enlazar, relacionar, y es todo lo que el ser humano piensa que es la manera correcta de relacionarse con una divinidad y a veces el ser humano toma diferentes argumentos, toma diferentes libros para empezar a plantear sus propuestas frente a una divinidad y esa religión muchas veces no son fieles a lo que dice el texto bíblico, entonces de entrada no es tanto como podemos interpretar que Pedro, que el Papa y que una religión haya hecho lo que haya hecho con un personaje o con una parte del texto bíblico porque las religiones van extrayendo los acontecimientos o las palabras y van fundando en el texto bíblico no hay un indicio real de como el Señor su Cristo haya dejado a Pedro como un Papa de hecho no se escucha ni la palabra Papa ni se instaura como tal unos argumentos dentro de esa doctrina que tú estás mencionando como tal y aprendiendo Biblia sin religión no está tampoco en contra de ninguna doctrina no nos interesa pelear con ninguna doctrina porque hemos entendido que muchas religiones propenden muchas veces por el bienestar del ser humano pero que el objetivo de nosotros es que lean el texto de manera clara ustedes no tienen no tienen religión no porque cuando uno lee el texto se da cuenta que es que ese texto no es religioso y él inclusive lo define en uno de sus libros del Nuevo Testamento si alguien quiere ser religioso dedíquese a ayudar las viudas los enfermos y a vivir sin mentiras el mismo lo define muy bien si tú quieres ser religioso haz esto pero yo no soy eso pero la gente la gente se acoge el ser humano y lo vemos en estas épocas con mayor ansiedad en la búsqueda siempre de un ser supremo en la ayuda en la búsqueda de alguna ayuda espiritual y por eso se desprende tanto las tantas religiones cristianas y todo lo que los decidentes de la religión católica y buscan precisamente en una religión eso la ayuda la ayuda espiritual leer la biblia solamente sin interpretarla eso ayuda a esta búsqueda de Dios mira que el texto bíblico tiene una respuesta frente a tu pregunta y es precisamente ahorita Pablo ha mencionado algo sobre la muerte del ser humano y una de las explicaciones a tu pregunta es bíblicamente hablando que dice la biblia no que digo yo que dice la biblia es que el ser humano nace muerto nace sin vida y el texto bíblico dice que la vida del ser humano es Dios y en ese orden de ideas da explicación porque el ser humano a lo largo de la historia siempre ha buscado relacionarse con una divinidad el siente incluso hoy en día se habla de la epigenética y es todo lo que generacionalmente va pasando el ser humano generación tras generación va sintiendo que necesita relacionarse con la divinidad que había contacto con la divinidad que había una manera de conversar tú a tú con Dios el texto bíblico dice que entonces como el ser humano muere ya se pierde esa relación y ahí es donde empieza a decir Dios por qué hizo lo que hizo para recuperar la relación con el ser humano y que el ser humano recupere la vida hoy en día tenemos culturalmente tú hablas de una religión que nos toca por contexto pero si estuviéramos en otro contexto la religión oficial sería absolutamente otra hoy la mencionamos acá pero si estuviéramos en la India es otra cosa pero sea cual sea el ser humano siempre ha percibido que necesita relacionarse porque presentamos el texto bíblico porque ahí está la respuesta para que el ser humano empiece a relacionarse de manera personal y tú a tú con una divinidad hay una parte de la Biblia donde dice también que les dejaré pastores no recuerdo exactamente como dice pero dice en una parte que dejaré pastores para que nos guíen o sea que si nos está dejando pastores es porque hay una parte de esa religión de esas personas llámese llámese pastor llámese sacerdote llámese como sea que nos está guiando y lo dice en la Biblia vea primero lo voy a animar a que nos escuche los miércoles a la una de la tarde que eso le va a ayudar a entender muchas cosas también interesantes de la Biblia porque eso no sino que es que es lo que nosotros hacemos que pasa cuando uno empieza a leer la Biblia a comprenderla se da cuenta que él habla de su iglesia de la iglesia del señor Jesucristo y que inicia a partir de su muerte su resurrección y su ascensión cuando él se va dice yo los voy a dejar para que ustedes vayan hagan discípulos hablen de mí se bauticen en mi nombre entendiendo que iglesia no es el local no es las paredes son las personas y él dentro de esa iglesia de esa iglesia al señor Jesucristo él dejó personas para que dirijan su pueblo que son ministros inclusive lo estamos hablando en nuestro programa de Leven Radio los martes a las 4 de la tarde que en principio eran los 12 puestos él empezó no le empezó con esos 12 la iglesia del señor Jesucristo empezó con más de 100 personas que inclusive lo dice ellos son los 12 que andaban con él cuando él estaba humanamente sobre la tierra cuando empieza la iglesia que fue con más de 70 personas inclusive lo vemos en los versículos en los primeros libros de los evangelios que llamamos los evangelios de Mateo, Lucas o Juan él dejó personas para que que son los ministerios y él habla de cuáles son esos ministerios que es el evangelista que es el profeta que es el apóstol que es el que enseña que es para que a través de esos ministerios se vaya guiando a la iglesia del señor Jesucristo son funciones dentro de la iglesia lógicamente todas las doctrinas tienen sus sacerdotes y que es un sacerdote el que ofrece un sacrificio a su Dios entonces determinadas religiones tienen sus sacerdotes que es lo que uno tiene que indagar cual es la iglesia del señor Jesucristo y quienes son los sacerdotes quienes son los ministros de la iglesia del señor Jesucristo quien escribió la Biblia lo escribió 40 escritores diferentes todos del pueblo de Israel pero solo tiene un autor todos fueron interpretando ahí las enseñanzas de Cristo el texto bíblico alega y explica que el autor del texto bíblico es el Espíritu Santo y ahí tú puedes entender el porqué de cuando 40 escritores humanos en un periodo de 1600 años en donde muchos no se conocen entre sí ni se leyeron entre sí de diferentes clases sociales con diferente manejo del idioma y la cultura no se contradicen muchos eruditos no cristianos no religiosos simplemente estudiosos han tomado el texto bíblico para tratar de comprenderlo para muchos lo toman para tratar de desacreditarlo otros para tratar de encontrar acontecimientos dentro de sus quehaceres antropológicos y sociológicos pero los que han tratado por ejemplo de desacreditarlo tratan de encontrar contradicciones lo cierto es que la Biblia también por eso es patrimonio porque no se contradice de principio a fin tiene una coherencia y eso nos indica que hay un autor con una conversación de principio a fin frente al autor de la Biblia ¿quién es el autor de la Biblia? la Biblia dice que es el Espíritu Santo hablando que es Dios hablando por eso uno puede encontrar una coherencia en todo un diálogo pero esas 40 personas Fermín cada uno va analizando de acuerdo como a la historia a la compilación de lo vivido eso ya es teología eso es teología y la Biblia no es teológica no es que el ser humano analizó sobre un Dios que el ser humano pensó se cuestionó la Biblia dice que es el Espíritu Santo inspirando a esas personas inspirando a esas personas y uno se da cuenta y uno se da cuenta cuando él dice cuando los escritores dicen vino palabra a mí me habló Dios me dijo Dios y uno lo puede dar uno se puede dar cuenta de eso ¿dónde? al ser humano las diferentes religiones o el ser humano siempre se ha imaginado sus dioses casi siempre con estructura física eso le iba a decir y cuando uno lee dice mi pregunta el libro de Juan primera 14 él dice que Dios es espíritu espíritu entonces al ser humano humanamente no se le hubiera podido ocurrir que Dios es espíritu ¿por qué? porque todos los dioses que se ha inventado el ser humano desde que inició las religiones que son a través de los años pero una representación de él en la tierra en el hijo que es el mismo Dios pero es que ella está como persona pero es que esa es la situación en el momento cuando aparece el señor Jesucristo como Dios hecho hombre él nadie creía que era Dios claro era difícil para la época entonces como nadie creía que era Dios ¿qué imagen hicieron de él? ¿quién le iba a hacer una imagen a él? si él no era nadie importante él era el hijo de un tal carpintero que decía ser que es que Dios que decía ser el Mesías y el Salvador era un loco entonces era un loco entonces ¿qué pasa? de él no hicieron una imagen no existían las fotografías había que tener mucha fe para poder creer en él que eso también es otra palabra interesante que uno estudia en la medida que lee la Biblia ¿qué es fe? fe es creerle a Dios lo que él ha dicho y ha hecho entonces ¿qué pasa? yo no puedo tener fe en el señor Fermín si yo a él no lo conozco si no me relaciono con él si yo no sé él qué clase de persona es yo puedo tener fe en que don Fermín no me va a robar no me va a estafar no me va a violar pero es una fe lo que llaman ciega pero cuando yo me relaciono con el Dios de la Biblia él dice que la fe no es ciega que la fe viene por el oír y el oír la palabra de él entonces ¿qué pasa? yo cuando puedo confiar en el señor Fermín cuando lo conozco cuando sé la clase de persona que es la calidad de persona que él es cuando yo lo conozco a él y sé que él es una persona intachable honesta honrada respetuosa yo puedo tener fe en lo que él es como persona y eso pasa con el señor Jesucristo con el Dios que habla en la Biblia yo tengo fe en él en lo que él es y en lo que él va a ser y dice que ha hecho cuando lo conozco y sé la clase de persona de la Biblia ¿se puede deducir esa frase que dice está hecho a imagen y semejanza? lo que pasa es que él dice que él creó al ser humano a su imagen y semejanza y yo le digo a un grupo de estudiantes con los cuales nosotros trabajamos actualmente en una universidad aquí de la ciudad yo con cuál imagen y con cuál semejanza puedo relacionarme si no conozco quién es él él dice que no sé su imagen y semejanza pero cuál imagen y cuál semejanza si no sé quién es él y cuál imagen y cuál semejanza si Dios es espíritu exacto y entonces es donde empieza a entender qué es cuál semejanza y qué es por ejemplo persona y entender qué es Dios porque Dios no es un viejito por ahí con un bastón y barba larga que eso es un imaginario también que se tiene entonces el término Dios que significa no creado y que dentro de esa naturaleza de Dios hay personas y que como personas que tienen alteridad que se reconocen a sí mismo que tienen voluntad que tienen características como ser creadores ser visionarios ser creativos tomar decisiones el ser humano también tiene esa semejanza de persona como como Dios tú dijiste hace un rato perdón Álvaro hace un rato dijiste que la Biblia no se contradice y estoy de acuerdo en parte con eso pero cuando uno lee la Biblia o sea cuando uno se dedica a leer la Biblia y lee la Biblia se encuentra que Dios dice que no él no es o sea no es imagen que no hagan dioses alusión no hagan dioses con su imagen de oro y plata cierto que a él no lo conocen o sea no lo conocen físicamente que nadie nadie pudo ver a Dios y que nadie puede ver físicamente a Dios porque Dios es espíritu eso no se ve entonces uno comienza a leer y dice bueno y entonces aquí hay una contradicción porque hay tantas imágenes hay tantas adoraciones de imágenes y quien se inventó la pregunta que yo siempre me he hecho quien dice que Dios es así como o Jesús es así como como lo pintan bonito físicamente bonito este barba ojos ojos verdes si 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 Jesús pudo ser trigueño pudo ser moreno pero tú pudo ser negro exacto es que hay algo muy interesante en el momento que yo desligo la Biblia de la religión me va a ser más fácil entender lo que en él está escrito como yo siempre asocio Biblia y religión y lo que yo he estado siempre conociendo son religiones por eso me es tan a veces tan difícil entender que no hay imagen sobre ese Dios que no se mueve frente a unos parámetros religiosos cuando yo logro desligar y logro acercarme a ese texto como un texto literario y a la vez como un texto que es Dios hablando me es más fácil entender los conceptos y porque el ser humano de todos modos siempre busca ver y representar y tocar y por ejemplo yo soy músico y usted como músico puede componer una representación auditiva hasta de una situación así mismo hay artistas que hacen representaciones pictóricas de una situación quien sabe por ejemplo el cuadro que vemos con el llamado el cuadro llamado la última cena que tú ves una situación supuesta situación que es una representación pictórica de un artista de ese momento más cuando tú vas a profundidad a estudiar la situación te das cuenta que no eran mesas que no habían esas sillas que no es que es ilógico pero porque el ser humano siempre trata de representar de alguna manera lo que está creyendo y por eso Dios dice no haga representación no haga imagen porque Dios es y cuando tú ves a Jesús a los que presentan como Jesús yo me pregunto también de dónde es de dónde es Jesús donde nació no son los rasgos de esa persona de esa persona de eso que representan y repito Dios pudo ser negro o Dios pudo ser trigueño o pudo ser feo o sea físicamente porque es que somos bonitos somos feos somos negros somos blancos realmente lean la Biblia más que seguirnos a nosotros además que es el libro más leído en el mundo entero menos leído más traducido más vendido pero menos leído el menos leído es que por eso es nuestro ese es nuestro objetivo vea nuestra pasión nuestro interés es que las personas lean ese texto para que se relacionen con una persona mire yo no puedo disfrutar de los beneficios de Germán Aguirre sin conocerlo y eso pasa con el Dios de la Biblia entonces nuestro objetivo es mire acérquense ahí encuentren escuchen la persona que habla ahí no es que nos sigan a nosotros no es que nos crean a nosotros nuestro objetivo con todo el amor con todo el respeto con todo el interés toda nuestra inversión económica toda nuestra inversión en tiempo en este en el estudio porque inclusive nosotros estamos en la ciudad hace más de 40 años y lo que hacemos con todo nuestro estudio es poderle llegar a una persona como ustedes como los que nos escuchan mire estudienla leanla hay una persona que habla ahí que ustedes están perdiendo de ella por no leerla y por seguir por oídas por tradiciones yo no puedo conocer a Germán Aguirre a través de lo que me digan sus colaboradores su familia es más si puedo conocer a un Germán Aguirre pero puedo conocer a un Germán Aguirre seguramente equivocado es acertado según la percepción que tienen los demás porque me pueden decir de Germán Aguirre muchísimas cosas y la única manera que yo tengo de conocer y de filtrar eso que me diga la gente de Germán Aguirre es a través de yo conocerlo al personalmente y decir eso que me están contando de él es cierto o no es cierto y eso pasa con el Señor Jesucristo ojalá mis detractores estén escuchándola entonces para que puedan conocer este texto la corporación tiene diferentes productos tiene diferentes servicios dentro de los cuales hay estudios personalizados gratuitos eso es una inversión todo personas profesionales universitarias o no universitarias pueden llamarnos pueden solicitarnos un estudio también tenemos unas conferencias en universidades en empresas en donde nos acercamos a profesionales les hablamos de este texto tenemos estos programas de radio por ejemplo los miércoles a la una de la tarde aquí porque buena después de viva la radio después de viva la radio una de la tarde siempre tratamos de resolver las dudas tocamos los temas más principales interactúan con los oyentes así es por ejemplo hace muy poco terminamos el tema del diezmo ahorita estamos hablando de que es Dios cuál es la naturaleza de Dios son muchos temas son muchos temas así que los invitamos para que los no Álvaro y que bueno sería con Paula y con Mauricio invitar a un sacerdote invitar a un pastor para que ustedes nos puedan orientar y nos puedan realmente y debatir con ellos y debatir con ellos los puntos de vista de cada uno de ellos ¿les parece? sí estamos pendientes de esa invitación oiga Álvaro yo sé que ya se nos agotó el tiempo y pues están las gracias a Paula López y a Mauricio Aguirre aprendiendo Biblia sin religión sabe que me encontré aquí con un acontecimiento histórico de la humanidad que tiene que ver con el día hoy latinoamericano de la odontología hoy es el día latinoamericano de la odontología y es el día del odontólogo en Colombia y aquí descubrí en el folleto que ustedes nos regalan que 700 años antes de Cristo se inventaron las dentaduras postizas ¿cómo le parece? ¿cómo le cojo el ojo? las dentaduras postizas le acabamos de dar a usted un dato importante bien importante porque nosotros estábamos hablando de nosotros hace 50 años 30 años cuando nos sacaban las muelas mejor dicho y aquí me cuenta Jackson Barajas ahora me escribía me escribía por ejemplo de que a él le tocó ojo le ponían un palo en la boca y con un alicate le sacaban la muela y vaya que se le partió entonces imagínese el dolor triple dolor que había sentido triple dolor porque en ese tiempo era con anestesia o sin anestesia con dolor o sin dolor entonces el papá decía no, como es más cara con la anestesia porque en ese tiempo ya existía antes no existía la anestesia pero en ese momento si existía se le decía no, no, no lo baratico lo baratico hágale que él es muy fuerte yo lo tengo un tema totalmente extraordinario pues Mauricio Paula muchas gracias de verdad por orientarnos a conocer la Biblia a leer la Biblia sin religión que es un tema que yo sé que ustedes tienen una amplia audiencia acá en la emisora los miércoles a la una de la tarde y sé que es una forma de pedagogía con una muy buena metodología para que la gente pueda entrar a interpretar la Biblia y es sano y es sano muchas gracias a ustedes por darnos el espacio de explicar esto a las personas gracias a ustedes